Enma Coronel y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, causaron sensación durante el juicio que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, debido a que habrían enviado un mensaje amoroso en la corte. La semana pasada, Lucero Guadalupe Sánchez López, también conocida como La Chapodiputada, reveló los pormenores de su romance con el presunto líder del cártel de Sinaloa, a quien conoció en 2011. En su testimonio, Sánchez López relató sus desventuras entre el narcotráfico, su relación con Guzmán Loera y los problemas que tuvo que enfrentar con el gobierno mexicano, e incluso presentó una carta de amor que el capo le mandó desde la cárcel de Almoloya en 2014, que comenzaba con la Siguiente frase romántica. Para mi reina May, que es un amor. Este martes, en el día 32 del juicio, un hecho particular llamó la atención de la corte, pues Emma Coronel y el Chapó se presentaron usando atuendos similares, una chaqueta de terciopelo, camisa blanca y pantalón negro. Guzmán Loera incluso llevaba un pañuelo del mismo tono de color en la solapa de la chaqueta. A través de Twitter, Alan Fewer, periodista de The New York Times, dio detalles de lo ocurrido en el juicio este martes y la vestimenta de la pareja no fue la excepción, pensé que no podía mejorar, simplemente lo hizo. Chapó parece haber coordinado con su esposa Emma, que lleva una chaqueta de terciopelo rojo a juego. La amante, Lucero, mientras tanto, está en el puesto con el típico atuendo de la cárcel. Esto parece ser un acto preplaneado de solidaridad. Lo más sorprendente del asunto fue que la pareja habría enviado este mensaje amoroso cuando la ex amante de El Chapó continuaría rindiendo testimonio en el estrado. Aunque los abogados del capo aseguraron desconocer el motivo de la coincidencia, varios medios señalaron que Emma Coronel es la encargada de comprar los trajes que su esposo viste en la corte, incluso selecciona sus corbatas. Sin embargo, pocas veces combinan con las prendas que los agentes de seguridad le dan a El Chapó. ¿Qué te parece? Con información de El Universal, Radio Fórmula y la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!